La parálisis infantil no lo detuvo y luchó para salir adelante. Don Luis López tiene 41 años, es un héroe y un ejemplo de superación. Perdió la movilidad de sus piernas cuando tenía 2 años y desde entonces se propuso no ser una carga para nadie. Estudió y aprendió varios oficios, como el de hacer piscuchas, negocio con el que ha ido ganando los frijolitos para él y su madre. Lo que más me motivó es no pedirle a la gente, porque eso sí me da pena y digo yo no, no, eso no es adecuado. Porque uno tiene que pedir cuando realmente no puede hacer nada. Yo me siento orgulloso y lo mejor es que él se defiende el tono. También es astre. Mire cómo después de hacer piscuchas se traslada hasta la máquina de coser. Gracias a Dios ofrecemos los servicios de astre pantalonero, camisero y tenemos también que mami, gracias a Dios, es costurena. Sus ganas de trabajar son muchas y para desempeñarse mejor en esta profesión necesita la ayuda de usted, amigo televidente. Pues la máquina que tiene ya está demasiado viejita. La única máquina que tengo es esta que me regalaron, entonces no tengo. Y ya para ser uniforme ya va estudiando, necesita por lo menos una máquina plana en buen estado, una rana. Para hacer las compras de la materia prima y sus mandados, ocupa esta bicicleta, que ha sido modificada para pedalearla con las manos. Su casa está llena de piscuchas. Por esa razón de cariño le llaman el piscuchero. Y si quiere comprarle por mayoreo, Luis le dará muy buen precio. Puede encontrarlo sobre la calle principal de la comunidad Anemona 6 de San Martín. Don Luis nos demuestra que cuando las ganas de vivir son grandes, no importan las barreras para salir adelante. En San Martín, Atilio Urias, Código 21.